simbiosis una relación de dos organismos que se benefician mutuamente como las abejas que se alimentan de las flores mientras las polinizan y permiten su reproducción ambos organismos se benefician asimismo funcionan los programas de formación profesional dual una relación entre estudiante centro de formación y empresa basada en la simbiosis en costa rica la tasa de desempleo para el segundo trimestre del 2021 corresponde al 18.1 por ciento de la población en su mayoría personas jóvenes según la organización para la cooperación y el desarrollo económico el aumento del desempleo se debe a que más de la mitad de la población adulta no está cualificada para acceder a empleos de calidad es por esto que se hace un llamado incentivar políticas activas dirigidas a la población desempleada la formación profesional dual propone una formación integral desarrollada en dos ámbitos una institución de la formación profesional dual como el ina y una empresa formadora interesada en aplicar la modalidad es decir se aprende haciendo el marco legal para aplicar la formación dual en costa rica es nuevo pero en otros países es un sistema desarrollado y mejorado a lo largo de la historia con la capacidad de adaptarse a múltiples escenarios 400 mil empresas alemanas la implementan y un promedio de 500 mil jóvenes al año completan este tipo de programas el instituto nacional de aprendizaje junto a la cámara de industrias de costa rica desarrollan un protocolo de relacionamiento que ayudará a planificar implementar y evaluar procesos de formación dual este protocolo consiste en los siguientes pasos 1 investigación del mercado laboral y sus necesidades de formación 2 generación de oferta curricular acorde a las necesidades del mercado laboral 3 selección de las empresas para ejecutar los programas 4 preparación de las empresas en recurso humano infraestructura y equipamiento 5 selección y preparación de las personas estudiantes interesadas 6 y por último la ejecución de los programas de formación profesional dual durante todas esas etapas se lleva a cabo un proceso de promoción divulgación y evaluación con el fin de que el programa mejore y evolucione continuamente finalizado el programa una persona que hace dos años o incluso seis meses no tenía trabajo ahora tiene un trabajo de calidad y disfruta de un salario digno mientras que la empresa que implementó la formación dual logró formar un alto porcentaje de su equipo humano aportando a la empleabilidad de las personas la competitividad de las empresas y el bienestar común de nuestra sociedad una relación simbiótica es decir de mutuo beneficio ante un mundo laboral tan cambiante te invitamos a conocer los programas de formación profesional en la modalidad dual del ina formación profesional dual una nueva herramienta para incidir en la competitividad y el talento humano de nuestro país más información en que es algo más interesante y utilizada por el